Me contaron que en esta gran negociación que se ha realizado con Carlos Tevez, que va a ser el mejor jugador, el jugador mejor pago del mundo, que los chinos lo quieren como una gran bandera para este desarrollo del fútbol que quieren en su país, y lo que va a significar la presencia de Tevez, que en el casamiento, que en algún momento del casamiento, el fin de semana, hubo una charla entre Macri y Tevez, y a Tevez le han pedido... Sí, que sea interventor entre China y Argentina para la negociación. Un diálogo, por lo fuerte que es su imagen en estos días allá, y abrir el diálogo entre ambos países, para lógicamente obtener algún beneficio de inversiones, económicos... Por eso te decía, me lo contaban de muy buena fuente. Tenés que ser muy mediocre como presidente para pedirle a un jugador de fútbol que te abra las puertas de China. Pero vos sabés que los deportistas abren puertas, ¿eh? Le ponemos a Tevez, ya, le votemos a Tevez. Pero los deportistas tienen mucho... Está Aguilar, digo Aguilar allá. No, flaco, pero vos, claro, vos te vas a China. Le decían a los chinos, vengan, que hay negocio y vienen. Si Tevez... No es tan fácil. No. Por algo no vinieron. Pero vos te crees que es tan difícil que Tevez lo puede convencer a los empresarios chinos. No, pero el deportista abre imágenes, abre puertas, hay un chululismo dando vueltas... Eso de vuelta a la flojedad de un gobierno. Bueno, pasa en todos lados, ¿eh? Porque en España se rinden ante la presencia de Messi o de Ronaldo. Sí, pero no hacen negocio con nosotros. Nos siguen puteando a nosotros. Mirá, Italia quiso a Maradona, no a nosotros. Sí. España quiere a este chico y no a nosotros. A nosotros no quiere nadie por Garca. A ver, por Marte ve que mande. Mandar 80 millones de TV va a ser lo mismo. Justamente lo que decís, evidentemente Argentina tiene una imagen tan negativa y tiene las puertas tan cerradas que a veces un deportista o alguien con una imagen muy fuerte le puede generar un vínculo. Pero no te parece que es muy inocente. No, me parece que es hasta inteligente. Vos pensás que los chinos... No, no es inteligente. Demuestra debilidad. Que un presidente de la nación le vaya a pedir un juego de fútbol. Ya que va, viste, fíjate si puede abrir la puerta. Flaco, andá de nuevo a la quinta ahí a Moreno. Seguí plantando repollo. ¿Sabés que no hablan mal del presidente? Hablan mal del embajador que tenemos allá. Porque si vos pasás por arriba del embajador... ¿Quién es el Diego Velar? Diego Velar. Es un excelente... Ah, bueno, pero eso. Hay que ver quién conoce al embajador en China y cuántos chinos van a conocer a él. No, pará, pará, pará. Eso sí. No, pero no es... Y no es así, te lo discuto todavía que no es así. Este es un verso de acá a la China. Ahí está. Bueno. Acá está. No tiene nada que ver. Primero, los miles de millones que apoyen a TV. El empresario le importa cuánto me da, cuánto recibo. No si te quieren a TV, si se la pache, si le rompieron la casa. A mí le chupo un huevo. La frialdad de los chinos es subestimar a los chinos. El chino va a los mangos. No va... O sea, ¿qué le está ofreciendo de garantía a la Argentina con un 12% o 15% anual de inflación? Por más que hable TV. Que hable Bebo. Si yo a un país que quiero ese negocio, le digo, no hay estabilidad económica. 33% hambreado. No hay todavía estabilidad jurídica. Todavía los que robaron la Argentina están libres por la calle. Entonces, los chinos que son prolijos, que hay un chino que tiene un papel y el otro que lo agarra antes de que caiga al piso. Dicen, no, flaco, ahí no es para invertir una moneda. Coincido y por algo Argentina no puede recibir esas famosas inversiones que se esperó durante todo el año y que no llegaron. Pero también sé que muchas veces, y en todo ámbito de la vida pasa, que a veces vos no podés llegar a una persona y tenés un nexo, una persona que te hace intermediario y te permite llegar. ¿Cuántas veces hemos dicho que Fangio es un embajador argentino, que Ginóbil es un embajador argentino? No, pero es mentira. Son tipos que... Deportivo, pero no... Genial el contacto, después estará en vos saber cerrarlo, no, 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 no se abrió la puerta de nada, ninguno de ellos, ni Ginóbil, ni Fangio, ni este pibe del potro, ninguna puerta. Es más, ¿querés que te cuente algo? ¿Sabés lo que piensa el empresario chino? Al revés. Dice, si aquel se vino de Argentina, mandó la camiseta, y antes de él se le robaron la casa, le rompió los vidrios, dice, no, es el país, boludo, es para irse, este pibe hizo bien y me dice para acá. Esa es la visión. Es encontrada la visión. Creo que los dos tienen un poco de razón. Algo se puede hacer porque el que lo contrata, y es la empresa más grande, constructora de China, y además el 45% las acciones son del Estado, sí a lo mejor puede hacer algo, pero se verá, depende también, acá, ningún empresario quiere perder plata, primero va a ver las condiciones de que vos podés hacer algo. Yo no digo que te desea sinónimo de éxito a parar el país, pero sí que puede llegar a ser un enviado, como diciendo, si la cosa va bien, puede ser un nexo, alguna puerta, ahora que vengan, es un acercamiento, claro, abrir la puerta es una cosa. Yo si yo sacaría la casa de gobierno y pondría la AFA, porque si nosotros gobernamos por el fútbol, pero si nosotros gobernamos por el fútbol, y para nosotros Maradona, ahora le pide el exilio a Cristina en Arabia, el que está interviniendo para que las conas en Arabia, el otro nos abre la puerta de China para hacer negocio, y viste, ¿para qué le pagamos a otros pibes? Saquémoslo y dejemos, viste, la primera Racing, que maneje la Argentina, la segunda de San Lorenzo, que maneje el Ministerio de Economía. Hay una muy buena relación entre Tevez y Macri, de siempre, muy buena, más allá de que Tevez en algún momento se mostró cercano a Scioli, pero cuando vino al país te dijo, no voy a hacer campaña por Scioli. Tevez ya, después de lo que hizo, está cercano al que le... Evalúa lo que vos quieras y tenés el concepto que quieras, y está bárbaro, yo te cuento la información, porque sé que esto se ha dado, de hecho Macri fue al casamiento de Tevez, justamente para tener contacto con él, para charlar un poquito con él, porque lo considera como alguien que puede abrir una puerta y tal vez gestionar... Bueno, es bueno analizar toda esta historia tan infantil que arranca de acá. En un país en crisis, esta historia infantil es un cuento de Navidad. Está bien. Macri va al casamiento de Tevez para pedirle que interfiera con China. Pero, ¿qué pasa? No fue por eso exactamente. No hubiera ido si iba Maradona, porque están peleados. Nada. Entonces, son tan nenes, tan de Kluhau de colegio, tan de colegio, tan mediocres son. Es decir, de programas de la tarde, de espectáculo. Claro, porque lo que pasa es que vienen de colegios de Saco Azul. Si hubieran venido de Guardapolos Blancos, uno decía, ignorante, le decía eso. ¿Entendés? Ir al casamiento de Tevez, para hablar con Tevez de China. Pero si va Diego no voy, o sea, me cago en China y en Tevez. Estos pibes no saben lo que es pasar hambre y frío. O esta noche, mañana, mucha gente no va a tener un pedazo de asado para poner arriba de la mesa. De acuerdo. Y este está mandando a Tevez que hable con los chinos. En algún momento también, esto también, no sé, se quiso ver la posibilidad de que Maradona, estando allá en Arabia con los jeques, pueda generar un contacto con el gobierno anterior como para que venga una inyección económica. A veces, aunque vos no lo creas, los deportistas, nada, bueno, pero se terminó el gobierno. Gasto generó. No, eso era pensando a... Gasto, no. Con Cuba, íbamos a abrir las puertas bilaterales con Cuba, con Maradona, que en el embajado no hizo una mierda. Con Venezuela, se llevó unos mangos pateándole pelota a los venezolanos para que el hijo de puta de Maduro, o sea, apoyó la dictadura de Maduro. O sea, que Maradona es un cuatro de copas, Maradona, olvidate, donde va Maradona, andate para la cuadra de enfrente. Cuando hicimos negocios más políticos y económicos, no nos resultó bien. El que abrió la puerta con Cuba fue Gelbar en la primera época de Perón. José Belgero. José Belgero, y le envió autos, le dio créditos y nunca no lo pagaron. Los cubanos nunca nos pagaron, hoy es el día que nos siguen debiendo plata. Además le cagaron guita a los montoneros, que fue Galimberti que operó con Garreta. Los montoneros pusieron cerca de 80 millones de dólares. Se quedaron con 60 millones, le devolvieron un pedazo que se lo quedaron Galimberti y todos los montoneros de la cúpula, y el resto se lo quedó Fidel, se los cagó. Dicen, traigan la guita de los secuestros y los afanos para Cuba, que acá se la cuidamos y los cagó. Cuando hicimos ese tipo de negocios, nunca... El escándalo y la interna de AFA, ¿no? Ayer brotó... Hoy le robaron a la casa a Abel Apache. Es la noticia. ¿Sabías? Sí. Le entraron por una ventana y afanaban todo. Será cierto. No creo. Yo sospecharía de lo que están adentro, no de nada. Yo me veía que es una zona donde hay mucha seguridad. No, porque afanan, no sabés lo que afanan ahí. La loma de San Isidro, esa zona de la horqueta, donde saliste a sacar la basura, entran los zapatos solos. No, no, no hay casillas ahí con vigilantes. ¿Querés que te cuente una historia? Yo iba a comprar una casa ahí. Yo me iba a mudar ahí. A dos cuadras. Por eso sé la casa de TV cómo la estaban haciendo, cómo era, porque la veía. Resulta que un día al lado de mi casa hay una casa espectacular. Tiene un camión de mudanza. Bajan tres tipos, cuatro, entran a la casa y se pueden hablar con el garitero. Le dice, ¿es seguro acá? Acá estoy yo y enfrente está mi hijo con la garita. Le hace señas, ¿viste? Ah, dice, no, porque realmente nosotros vamos a sacar cosas de valor. No, olvídese. Estamos nosotros acá. Lo cuidó el garitero. Le pelaron la casa al día. No, eran los chorros. Escoltados por el garitero. Estoy seguro que los gariteros no se mueven un dedo. Nada. Nada, pero yo te digo por lo que hablé hoy temprano con una persona que conoce un poco la zona y la casa, me decían, es imposible robar en esa casa por cómo se construyó y por las medidas de seguridad. Es una... Y porque está todo visualizado y con cámaras, es muy difícil que entre a robar a alguien ahí, no tanto por lo ajeno, sino por cómo se ha construido esa casa. Y después es raro que Carlos Tevez haya decidido no hacer la denuncia. ¿Vos decís que fue el cuñado? No, alguno decía, iba a saber que este va a ser el motivo perfecto para decir por el cual se va del país, por la inseguridad. Y a mí me parece que, bueno... A ver, está hablando el ministro de Justicia. Vamos a escuchar y después volvemos con Nico. El equipo, yo personalmente, en el barrio de Flores, sabemos de que ese reclamo es genuino y que también hubo un recuano genuino y pacífico por parte de muchos vecinos. Pero también sabemos que una minoría utilizó este reclamo genuino para hacerlo de forma violenta y haciendo destrozos dentro de la comisaría. Nosotros vamos a decir la verdad. Los cambios que requieren las cuestiones de la seguridad no son mágicos. No se hacen de un día para el otro. Son cambios estructurales. Son cambios de fondo. Y esos cambios de fondo tienen su tiempo. No hay una sola política. Es una soma de políticas en una misma dirección que tienden a cambiar una realidad. Y el impacto de esas políticas tiene en sus tiempos. No hay soluciones mágicas. Nosotros mismos como durante muchos años se escondió el tema de la seguridad. Se trató de disimular, de invisibilizar los reclamos y las demandas ciudadanas. Nosotros nos hacemos cargo de este tema. Sabemos que se falta mucho trabajo, mucho compromiso y en eso estamos. A mí me aburren los ministros porque siempre dicen lo mismo. Sabemos que vamos a... Basta, basta de boludeces. Pónganse a laburar, no rompan más las pelotas. Con la camisita celeste de hilo suizo. No hinchen más las bolas, muchachos. Laburen, no rompan más las pelotas. El gabinete de la Burri tendría que ver qué va a ser. O laburan o ponen dignidad y se van. En Flores no es que digan que prácticamente es una zona liberada. Es prácticamente hay 15 robos por día. Este fin de semana, sábado y domingo, el mismo que... Lo cuentan los vecinos. El mismo que le metió un tiro en la cabeza a este pibe que falleció, el mismo siguió robando, hizo dos robos más. Porque robaron a cara de cubiertos y sabían que era él. Nico, pará, que lo hablaron, Nico. Esto de Tevez me parece una mierda. Que diga que lo robaron, que no hace la denuncia, que para decir acá no me puedo quedar porque es inseguro y tener una excusa para los boquenses de países me parece una mierda. A mí también. Sobre todo porque él tiene autoridad suficiente para decir, muchacho, me puse una montaña de dinero, me voy y... De una vez, que lo digan, se apeló tu boca. Pero evidentemente le debe costar, porque si no, no lo dice. No le cuesta nada, está haciendo el biribiri para los compañeros. Le está haciendo lo que no me quiero oír. No, 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 que se va, se va. Que se va. El tema es anunciarlo públicamente. ¿Por qué no lo anuncia? Debe haber alguna sensación de rechazo por parte de la gente. Sí, porque sabe que lo van a putear. Bueno. Y lo van a putear igual. Entonces, si vos ponés, entre otros de los temas, más allá de lo económico y la montaña de dinero que le mandan, la inseguridad y un montón de cosas que tengan que ver con eso, posiblemente la gente sea más comprensiva. No lo sé. Tampoco estoy afirmando que esto fue así. A mí me dijo una persona que conoce bastante, bastante la intimidad. Dicen, es muy difícil entrar a robar en esa casa por cómo se construyó y por las medidas de seguridad que tiene. Y que no haga la denuncia hoy, que no se sepa qué robaron, qué no robaron. Aparte, vamos a ser claros, vos sos Tevez, sabes que te vas cuatro días, que sos alguien público. Dejás la casa. Dejás Murata en la puerta. Exactamente. Dejás adentro. A mí no me cierra, pero bueno, es la noticia hoy de la mañana que todos nos enterábamos y que bueno, Tevez cuando regresó, ya después de esos cuatro días que duró su boda, Navidad y fin y despedida, se encontró con que la casa había sido violentada y robada. Bueno, andá, Tevez, quedá tranquilo, andá, 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 que vas a estar más seguro en China. Bueno, ¿qué más, Nico? No sé si vas a estar más seguro en China, pero que van a dar mucho más. 80 millones de euros, andá, yo me voy a romper el culo, me llevan a Enchota, a China. Enchota, voy, saludo, así como paso por las aduanas. Pero pobre, pero pobre el desarraigo, va a vivir en Shanghái. Sí, pobre, qué feo. Bueno.